Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación de cómo vamos a configurar y administrar redes virtuales. Soy Marco Orbalán, fundador ISEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especialidades de VMware, Ciberseguridad, Cisco y Azure. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de VMware Hanson Lab. Cuando nos creamos una cuenta en VMware Hanson Lab tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el curso. El índice que vamos a ver en este curso es el siguiente. Lo primero que vamos a ver es cómo nosotros podemos trabajar con los switches estándar de vSphere. Aprenderemos primero cuáles son los tipos de conexiones que nosotros podemos tener en nuestros switches virtuales. Hablaremos del concepto de VLAN y de cómo nuestros switches los podemos añadir a una VLAN existente en nuestro entorno físico. Describiremos los diferentes tipos de switches virtuales que tenemos. Empezaremos por el switch estándar y luego veremos cuál es la arquitectura y cuáles son las características de un switch distribuido y veremos en qué se diferencia un switch estándar de un switch distribuido. Veremos aquellas cosas que adicionalmente me da el switch distribuido y veremos aquellas cosas que son comunes en los switches estándares y en los switches distribuidos. A continuación entraremos en ver cuáles son las políticas que me da un switch estándar. Hablaremos del traffic shipping, hablaremos de nick teaming y de todas las opciones de file over que tenemos en un switch estándar. Veremos los diferentes métodos de balanceo, el road base on the original virtual port, el balanceo por MAC y el balanceo por IP hash. detectaremos y administraremos los fallos que se puedan producir en nuestra red y veremos de qué manera, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de unir nuestra red física con la red virtual que nosotros despleguemos en nuestra infraestructura de VMWare. por tanto los objetivos que nosotros tenemos dentro de este curso son haremos una introducción a los switches estándares, veremos en qué se diferencian de los switches distribuidos y aprenderemos a configurar todas las políticas que tenemos en los switches estándares. Hasta aquí este vídeo es sobre Wynware. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Wynware, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.